... Hoy conocemos un producto autóctono que vive en el paraíso. Ya nos gustaría vivir así a todos, ¿no María? Ya te digo. Tras meses de maduración se consigue un producto delicatessen. Mira María cómo huele. Destaca por su sabor y su delicadeza en boca. Qué bueno. Tan importante como el producto es saber cortarlo. María, por Dios, dale la vuelta. El cuchillo. Buena apreciación a María. Hoy nos dejamos tentar por el jamón de Navarra. Hoy viajamos hasta Lecumberri para hablar de un producto exclusivo que tenemos en Navarra. Estuvo a punto de desaparecer los cerdos euskalcherri y por suerte aquí en esta explotación ganadera de Lecumberri han sabido mantenerlos. Han sabido mantener su esencia pero sobre todo han sabido sacar partido a estos animales que nos dan auténticos manjares. Hoy nos vamos a dejar tentar por el jamón que tenemos aquí en Navarra. ¡Qué bueno! Garikovic, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Oye, vaya día nos ha salido, ¿eh? Con un poco de lluvia. Habéis venido en mal día, sí. Pero los cerdos veo que siguen igual de a gusto, ¿no? Sí, sí, estos vieron muy bien. Menudo paraíso. Sí, aquí tienen mucha libertad, tienen su discreción y viven mejor que cualquiera. ¿Qué características tienen estos cerdos? Así a simple vista tienen unas cuantas, ¿no? El color, la cabeza y el culo negro, unas orejas terribles y luego es un cerdo muy graso que al final no tiene mucha carne donde puedas comer luego un buen lomo o cualquier cosa, pero tiene un jamón buenísimo. ¿Y de qué se alimentan aquí fuera? Pues tienen unas tolvas llenas de pienso, que el pienso es hecho a base de maíz y trigo y cebada, cereales en general. Y luego, pues en distintas fases, pues se les da un pienso o se les da otro diferente. La hierba que comen en el prau y luego, pues algo de haya, pero nada, muy poco. Este es un cerdo especial, el Euskal Cherry. Sí. ¿De cuándo data este cerdo? Tiene muchos años, ¿no? Sí, tiene muchos años. Estuvo a punto de extinguirse, quedaron muy, muy pocas y ahora, pues, se ha recuperado la raza bastante bien. De hecho, pues nosotros tenemos aquí 400 cerdos y en Oronoz, que es donde criamos las madres y para traer luego aquí los gorrines, pues tenemos otras 400 cerdos. ¿Por qué decidisteis apostar por este cerdo? Pues es un cerdo que tiene mucha grasa, como te he dicho antes, tiene muchísima grasa y salen unos jamones, pues, muy entrevedados. Tienen mucha grasa, entonces salen unos jamones muy buenos. Y me imagino que el hecho de que estén en libertad, andando libremente, eso también, ¿no? Afectará luego. El que salgan a la calle, que anden, en vez de estar cerrados en una granja, pues es muy bueno para el mismo animal, es un bienestar animal increíble. Oye, ¿y cómo es el cuidado de estos animales? ¿Se portan bien? Sí, bueno, son bastante tercos, pero no, agresividad y eso no tienen ninguna. Son unos cerdos muy tranquilos, se pasan casi todo el día tumbados y son muy, muy tranquilos, sí. ¿Y cómo es el trabajo en el día a día? Bueno, a la mañana los sacamos de donde están durmiendo, los sacamos a la calle, pues, para que puedan venir a comer, andar por el prado. Oye, pues me voy a ir para allí, te dejo aquí con tus amigos, a ver si se portan bien. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! jose ignacio tal que tal muy bien oye venía por aquí así oliendo porque cuando uno entra aquí lo primero el olfato ya te va avisando no de lo que hay acercas huele más de jamón y se nota y cuando hace calor pues todavía huele más sudan más y hay mucho volumen de jamón y produce mucho olor y eso es bueno no el jamón tiene que sudar si el jamón tiene épocas de frío y de calor se contrae se ensancha y cuando hace calor suda he estado viendo a los euskal cherry que estaban ahí campando a sus anchas que bien viven no la verdad es que sí pero lo que pasa que al final terminan todos en el mismo sitio la pena pero mientras están en la granja viven muy bien muy bien aquí en la ruida están hasta los 150 kilos y yo cuando ya tiene 150 kilos los trasladamos al hijuelo allí los aplicamos los despezamos y están los jamones y las paletas 15 meses haciendo el primer proceso de jamón que es el salado y posado al día siguiente salida a los cerdos el resto del cerdo nos viene aquí del cumberri a nuestra fábrica y aquí elaboramos el salichón el chorizo el lomo las placetas papadas y a los 15 meses cuando las paletas y los jamones han cumplido 15 meses allí las traemos aquí al cumberri los dejamos aquí y que pase el tiempo hasta que creamos que ya están en su punto óptimo de venta al final el cerdo es especial el cerdo es una raza pura es una tienes una raza rústica antigua y antes los cerros eran grasos eran mucha rasa que entonces durante años fue su defecto y ahora le hemos dado un valor al dándoles el valor al hacer la curación de jamón le damos virtud a esa rasa entonces es un jamón para que sea rico tiene que tener mucha rasa y además infiltrada y es un jamón muy muy agradable muy suave y se invita a comer más jamón siempre se habla no del jamón andaluz sobre todo pero que os dicen aquí cuando han probado este jamón porque no tiene nada que envidiar la primera vez que vieron nuestros canales se sorprendieron mucho ellos no pensaban que un cerro de no fuera ibérico diese esta calidad de canal y luego pues en cartas que hacemos pues competimos tranquilamente con cualquier ibérico con cualquier ibérico mercado vendéis en navarra fuera bueno vendemos en navarra en guipuzkoa a la vizcaya también en francia que a veces nos viene mucho francés en parís en burdeos enviar hicimos clientes y bueno madrid también porque te decantaste por recuperar esta raza bueno al principio igual inconscientemente no empecé en plan hobby y luego dije un cerdo aquí de autóctono nos da esta calidad voy a intentar a ver si podemos llegar al mercado y que nos valoren el producto y crear una propia impresa con el cerdo y así también llevar el nombre de navarra no fuera de nuestras fronteras y que se conozca también por más cosas no como es el jamón que nuestros cerros se nacen en los muguayres se crían en el ruiz y es 100% de navarra voy a enseñar cómo se corta jamón a cuchillo que la mejor forma de comer el jamón porque eso también es todo un arte no me han dicho es un arte amaya que tal maría encantada oye vaya pieza que tenemos aquí delante es si toda la sudadita para que luego lo podamos comer la que tiene que estar un poco sudadito tiene que estar así la temperatura ideal para cortar un jamón es entre 23 25 gramos necesitamos que sube un poquito la grasa está el jamón que siempre nos va a ayudar con el sabor mira le dejo aquí una parte muy importante que sería el mapa del jamón aquí nos está indicando cuando este jamón se comenzó su curación en este caso estamos hablando de un jamón de la semana 23 del año 2012 por lo tanto ya vamos con tres años de curación nos está indicando que es una curación lenta muy natural y es muy importante es algo en lo que el cliente se debe de fijar a la hora de comprar un jamón y a la hora de la limpieza de donde hay que empezar a cortar un jamón es la maza que va desde esta parte de aquí del jarrete hasta diríamos aquí como ves enseguida empieza a verse la filtración es una parte muy jugosa esto es la parte se llama la aguja es una parte más musculada y tiene un poquito más seca luego tendríamos aquí la punta o cadera que es una parte muy sabrosa tiene más sabores por la posición de de cómo se cuelga un jamón me imagino que es importante también los instrumentos los instrumentos sí también mira como veis aquí tenemos los instrumentos que con el descortezador que sería el de hoja más ancha con el que hemos limpiado pues un poquito la corteza del jamón luego sería este la puntilla que es para acceder a la zona ya del hueso para limpiarlo bien y luego tendríamos las aislas muy importante porque hay que afilar siempre los cuchillos y luego este cuchillo que es ondulado que es para que se desprenda mejor la loncha y flexible importante y siempre con las aislas bien afilados como veis tiene mucha filtración de grasa en muchos aromas muchos aromas verdad porque está bien atemperado y luego bueno que es un jamón también de calidad estos cuchillos nos permiten hacer unas lonchas finas y luego también tiene que tener su parte de grasa que es importante porque le da mucho sabor como un 20 o 25 por ciento de grasa en cada lonchita más o menos y luego pues la lonchita pues que sea de 3 4 centímetros tampoco pues como para un bocado le podría probar yo a cortar un poco a ver qué tal me sale no sé no sé si me voy a fiar no sé si quieres probar te dejo pero igual sí hombre era un poquito miedo de poco a ver vamos a ver que yo esto si lo hago muy bien ya verás pasa por aquí a ver la postura un poco así quizás el brazo un poco así más recto más recto y siempre la mano izquierda bien atrasada que te puedes cortar y hacemos así poco a poco eso es bueno me ha salido un poco fina no bueno pero no está mal a ti que te gusta más cortarlo o catarlo hombre catarlo yo creo que es mejor si no si a todos no nos gusta más que eso es muy bien muy bien maría voy a llevar este último tránsico yo es que me quedaría aquí ayudándote bueno pero que tampoco te quiero fastidiar que es que veo que lo haces muy bien vale de acuerdo maría lo único tú corta así que luego hay que almorzar muy bien pero que no te dé vergüenza cortar el venga de acuerdo y me ha dicho que fuera a aprender a cortar ha aprendido mucho no ha explicado muy bien a mañana empieza así poco a poco mira aquí vamos a ver vamos a maridar lo que es productos de ahora de temporada de la huerta navarra con panceta una panceta curada más de seis meses como es algo antes lo que tiene nosotros una grasa de mucha calidad y aquí también aportamos la grasa de nuestro cerdo pues de otra forma hacemos cuartos cogemos la panceta que hemos cortado ya fina un milímetro así le damos una vuelta a la cachofa dejamos la parte donde se une en esta bandeja y lo vamos a hornear a 180 grados tres minutos ahora dale a maría jesús que lo caliente vale tres minutos tres minutos y uno más y ahora vamos a calentar los esparros esto ya están están cocidos vale luego se saltea un poquito la sartén para que cojan temperatura y vamos a sin más sin nada sin nada que bajan un poquito temperatura y porque decidiste jose ignacio el juntar la verdura con la panceta la necesidad de como nuestro cerdo tiene 55 kilos de grasa hay que darle valor a la grasa si no no es rentable solamente de jamón no se puede no se vive entonces hacemos variaciones en función de la temporada con hongo copiando de cristal siempre aportando algo de grasa de con nuestro cerdo todos los platos tienen algo de de cerdo y algo de verdura pescado apagamos el fuego y vamos a emplatarlo vamos a cortar la panceta muy finita y ahora dejamos encima de el espárrago y va a ser como se va a derritir con el propio calor con el calor del esparro pues ya se va a quedar casi tan transparente qué rico eh qué chula queda con el brillo sí sí mire Jesús te ha traído ay muy bien gracias María Jesús que hija ya le siento la prisa es que tengo hambre le voy a hacer le ves ahora en tres minutos se ha hecho un poquito la panceta nada empatamos y ya está y para comer qué chulada espárrago con panceta y la cachofa con panceta habrá que probar no que vamos a la mesa no sé yo no me apetece nada y probamos que qué le vamos a hacer lo duro de este trabajo vamos a la nación venga maya no habrás tomado nada no no se estaba esperando si él te has podido resistir por educación solamente agua y vaya pinta que tiene todo no si ya ves con tres cosas muy sencillas haces un primer plato de una buena comida imagino que habéis tenido gente de todas partes no me decías japoneses sí bueno desde gente de aquí de la zona de pamplona de púzcoa muy bien cada vez viene mucho francés y luego nos han venido grupos de los japoneses interesados en nuestros productos americanos de la zona que viene de una universidad americana 15 personas gente de otro tipo oye yo me estoy fijando en estos puntitos que tiene el jamón que a veces lo tiene y a qué se debe pues mira esos puntitos son de tirosina y son indicativos de calidad si tú ves un jamón que tiene los puntitos es que es bueno no por él a por él oye pues con este con esta mesa y este vino creo que se nos queda brindar no por supuesto gracias a vosotros muchas gracias qué llenazo madre mía ay qué rico estás qué rico estás y cómo se te aprovecha hijo mío en fin después de tanto comer ahora lo que me toca es irme a cocinar y a seguir trabajando maría ay qué haces tan pronto aquí por dios en la cocina estoy muy nerviosa porque hoy es mi último día hoy vas a decir si valgo o no valgo sí y claro estoy muy nerviosa ahora entiendo a todos estos que se ponen en la cocina en estas finales no sé no te preocupes porque yo confío mucho en ti y sé que lo vas a hacer bueno muy bien lo primero mira a ver si tengo bien todos los ingredientes vamos a ver repasamos mantequilla y menta cebollita y esta menta qué bien la explicado no esto es curioso muy bien muy bien es que manejas muy bien el cuchillo y un cocinero que no sabe manejar ni picar no vale para nada estupendo esto lo que ha aprendido coincido muy bien maría y luego tenemos el el producto principal no el ingrediente principal el guisante que además me han dicho que éste es especial sí 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 y sé que me vas a preguntar por qué es tan especial claro y te lo voy a explicar porque a ver nosotros aquí en findus lo que hacemos es dentro de cada campo se selecciona la mejor calidad como se selecciona pues evidentemente se lleva a la fábrica todos los campos están alrededor de la de la fábrica y en una hora y media llega a la fábrica y se ultra congela vale que no se congela no se congela se ultra congela con lo cual guarda todas las propiedades organolépticas y toda su textura vale no sufre el producto no sufre vamos a empezar pues estupendo conectamos vamos a darle y vamos a añadir como ya sabes la mantequilla en este caso he echado un par de piezas sí así muy bien la mantequilla a la hora de rehogar o a la hora o a la hora o a la hora de freír hay que tener cuidado porque es una grasa vegetal vale entonces las temperaturas no es como no es lo mismo no es lo mismo que por ejemplo un aceite de girasol una receta refrescante y que que tampoco llena en exceso que vamos a estar bien no vamos a estar muy ligerita no o sea que es ligerita y refrescante refrescante y luego el producto principal sigue siendo el mismo que no le echas nada de carne de proteína ni de pescado exacto muy bien he hecho la cebolla sí porque ya empieza estupendo y ahora a qué punto le tenemos que dar a la cebolla que esté doradita sí digamos que es un poco pochada digamos que es un bronceado ligero eso es muy bien estupendo bronceado ligero estupendo muy bien María tenéis muchos términos en cocina bueno al final los cocineros lo que hacemos es intentar explicarnos lo mejor posible para eso utilizamos los máximos recursos a nuestro alcance ahora qué vamos a hacer vamos a ver examen pues ahora vamos a echar los guisantes y por qué vamos a echar los guisantes si no los cocemos porque son tan buenos que no hace falta ni cocerlos madre mía esta chica va a probar claro María pero tú qué te crees le estás haciendo fenomenal venga venga pasa menos vamos allá pinches si me permites sí por supuesto así un poquito muy bien perfecto vamos a hacer una ración ¿no? sí correcto es conveniente que el guisante no se pase porque si no partea un poquito ¿vale? y la gracia de este guisante es que esté en su óptimo cocinado hay que darle el toque justo y necesario de menta eso sin pasarse no pasarnos efectivamente vale ahora sí que está ya más calentito yo creo que ya está ¿ya puedo echar? sí voy a hacer una cosa te voy a dar una cuchara ¿vale? sí para que puedas servir muy bien huele la menta hay que picarla justamente en el momento porque si no como ves empieza a ennegrecerse vamos a emplatar entonces sí tienen buena pinta sí ¿ves? hay alguno que igual ya empieza a coger otro color pero así están perfectos así están vamos mejor imposible y el punto de menta a ver como color fond te lo voy a dejar dar a ti María un poquito sobre todo que quede bien esparcido así perfecto perfecto ¿ahí bien? perfecto sí señor bueno Diego ¿qué? ¿me das el aprobado? te has ganado te has ganado el gorro de pindus ¿pero qué me estás diciendo? bueno esto sí que ya es un honor que no sé si merezco ¿eh? sí, sí, sí a ver o sea esto es que ya soy una chef sí señor esto ya quiere decir que dominas la técnica de la verdura congelada perfecto con lo cual oye gracias Diego nada me has ayudado mucho sobre todo a mantener el trabajo porque me habían dado ya un toque gracias Diego a ti guapa hoy conocemos una antigua casa solariega ubicada en pleno camino de Santiago hasta aquí muchos peregrinos y visitantes que vienen hasta Navarra hacen una parada para disfrutar de un trato personal cercano familiar y también de una gastronomía que tiene muchos toques tradicionales con productos de temporada Hola, buenos días ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? oye estoy encantada de venir aquí a Casa Azconolo primero por ser un espacio que está en pleno camino de Santiago efectivamente por la proximidad que tenemos nosotros al camino de Santiago pues vienen bastantes peregrinos ¿no? a pernoctar y la verdad bueno es un hotelito pequeño porque esto era una antigua casa solariega en la cual se construyó un hotel era la casa de don Javier Azcona que él nació aquí y aquí ha vivido y hace seis años se decidió hacer un hotel tiene restaurante y tiene también cafetería donde se pueden degustar tanto tipo picoteo como los menús o los platos más típicos de temporada cuando la gente viene de afuera lo primero que te dice sácanos algo típico de la zona ¿no? yo quiero probar algo de esa cocina si puede ser bueno pues para eso teníamos que estar con el jefe de cocina con David oye pues me voy por aquí perfecto pues pasa por aquí y de ahí pasamos a la cocina vale gracias de nada hasta luego hola David ¿qué tal? hola ¿qué tal? bueno aquí te pillo ya con las manos en la masa ¿no? ¿qué es lo que vamos a preparar? pues mira vamos a hacer un gorrín coche frito aquí primero lo compritamos al vacío gracias al horno de convección de vapor al vacío durante 13 horas a 80 grados con romero y un refrito de ajos mira comparamos la temperatura ya está a 163 grados enseguida va a estar para meter ya el gorrín procurando que le cubra el aceite y que no toque la piel directamente al fondo para que no se nos pegue explícame qué lleva la salsa que ya la tenemos aquí preparada vale mira con los jugos que suelta dentro de la bolsa el gorrín el romero el ajo todo esto una vez que está el gorrín ya frío lo sacamos de la bolsa y retiramos toda la gelatina que ha soltado lo bajamos en un tajito pues tipo este que se derrita lo colamos y le pongo almendra tostada miel y lo dejamos reducir después lo paso por la batidora lo colamos por un colador y lo ligamos y se queda esto ya se queda eso es bueno pues ya lo tenemos ¿no? pues si mira ya ves que ha cogido el color típico del gorrín tostadito tostadito no tostadito está crujiente ya pero de estar frito así le has sellado todo el jugo si está aquí todo esto sabes que está crujiente pero tierno por dentro está superfugoso lo sacamos por debajo para que no pierda para no mojar a crujiente vaya y adornaríamos con almendras tostadas y le ponemos un poquito de miel pues para adornar un poco el trato y ahora ya lo que toca es catarlo ¿no? catar, catar atacar oye pues voy a eso ¿eh? David gracias que aproveche bueno Maribi mira que pinta ¿eh? mira que plato te traigo uy María que pinta tan buenísima tiene esto oye si ¿verdad? una pinta estupenda mira que color si este es uno de los platos que además la gente también pide bastante porque el gorrín en Navarra gusta muchísimo hombre es que está buenísimo no solamente el cordero probamos habrá que probarlo vamos a probarlo nos ha tocado el trabajo difícil ¿eh? oye además las costillitas bueno tiene una pinta pero buena 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 que rico bueno pues yo quiero brindar por todos mis clientes por todo el pueblo de Cizur que me siento aquí encantada de la vida y brindemos también por nuestro encuentro hombre y por este gorrín exactamente no solamente